Entintado con rodillo y estampación en seco La finalidad de las planchas realizadas mediante grabado con técnicas aditivas es ser estampadas, reproducir la imagen de esa plancha en un papel. Para esto hacen falta dos procesos, el entintado y la estampación. Para un entintado con rodillo los materiales necesarios son planchas grabadas o matrices, tintas de linotipia, rodillo, servilletas, trapos o gasas, periódicos, plancha de plástico o de cristal. Primero ponemos un poco de tinta sobre el acetato o cristal y la extendemos con el rodillo hasta que veamos que tenga una capa de color uniforme. Ponemos el rodillo sobre sus apoyos para que no se manche la tinta. Situamos nuestra plancha sobre un periódico y pasamos el rodillo por su superficie hasta que toda la plancha esté completamente entintada y uniforme. Una vez entintada la plancha, la colocamos sobre el tórculo sobre las marcas de registro que nos ayudan a centrarla. En matrices de cierto grosor, para evitar la rotura o el plegado del papel, rodearemos nuestra plancha con una plantilla de un tamaño mayor o igual que la del papel. Situamos el papel encima de la plancha lo más centrado posible y lo cubrimos con las mantas. Giramos las ruedas del tórculo y descubrimos las mantas. La tinta habrá recogido todas las texturas y detalles de la superficie de la plancha. La imagen la obtenemos por el contraste entre zonas con y sin tinta. También podemos usar para estampar pequeños objetos con relieve como monedas. El proceso de entintado será el mismo pero con un solo color. Retiramos la tinta sobrante con un papel tisú o servilleta. Cuando estampamos objetos de cierto relieve, tomaremos la precaución de proteger nuestro tórculo colocándolo entre cartones o planchas de goma espuma. Bajamos las mantas girando los rodillos del tórculo para que se estampe nuestra imagen. Esta técnica funciona igual que un gofrado, pero hemos añadido la tinta por lo que la imagen se hace mucho más visible. ¡Suscríbete al canal!